Vamos a ver la cumbia Como dicen Todo el mundo en la pista Esta noche en la banda de puertas No hay un caballero de escena ¡Ajá! El compadre Palancino Guerrero Hasta Nueva York Como dicen ¡Ajá! Como a tu gente está Y afuera de tu casa No tienes tus llamadas No sé lo que pasa Si te desconoce Esta noche para Saludos Verna Caribe Y Paquito Texo Ya nos acompaña Bernabella y Rosa Saludos a Pollo de Mesa En Florida Nos vemos en otro cero en Florida Coincidentes Padrios El Pollo de Mesa Un saludo para las bocadas Es el rey presente Muy venoso Carlos Rodríguez Así se llama ¡Aréjate de mí! Esta noche para Extra Sin Radio presente El famoso beso ¡Ajá! 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 Ya, ahora, ya, ya! ¡Ajá! 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 Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, quiero morir sin ti. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, quiero morir sin ti. Alejame de mí, alejame de mí, se va cayendo así. Radio Mojada, pero alejame de mí. ¡Ajá! Ya no eres feliz, alejame de mí, ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. No eres feliz, alejame de mí, no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. Si tú ya no eres feliz, alejame de mí, se va cayendo así. ¡Ajá! Mi compadre, el famoso Bruno, hoy presente Cien por cien no tiene plan Aléñate de mí, aléñate de mí, y será mejor de sí Pero aléñate de mí Bueno señores, aléñate de mí